...estamos en la depuradora de aguas, en la EDAR... ...una depuradora que trata más de 15.000 litros, metros cúbicos de agua... ...al día puede llegar a 17.000, donde trabajan 12 personas... ...los 365 días del año, 24 horas, 24 horas al día... ...una depuradora que comenzó a construirse en la época de Don Juan Lillo... ...el anterior alcalde del Partido Popular... ...y estamos aquí para comentarles, aparte de hacer un llamamiento... ...a la ciudadanía, porque me estaban comentando los técnicos... ...que hay serios problemas con el tema de las famosas toallitas... ...las toallitas de bebés que se acumulan... ...yo conozco muchos bloques donde eso ocurre... ...pero es que en esta depuradora también están teniendo serios problemas... ...con el tema de las toallitas, por lo tanto... ...desde aquí un llamamiento al buen hacer de las mujeres y hombres de Linares... ...para que no tiren, no desechen sus toallitas por el inodoro... ...sino que las tiren a la basura. El motivo fundamental de llamarles hoy aquí... ...es para comentarles que hemos realizado... ...ya hemos comenzado con las expropiaciones necesarias... ...para la ampliación de la planta depuradora de aguas... ...hay dos vías de depuración y va a haber una tercera... ...ha tenido que ser este gobierno, este nuevo gobierno... ...llevamos solamente un mes... ...el que ha desatrancado todo lo que había paralizado... ...en este sentido de las expropiaciones necesarias... ...y en un mes, como repito, lo hemos conseguido... ...ya se van a hacer las expropiaciones... ...se va a hacer una tercera línea para depurar el agua... ...y eso va a redundar en beneficio de Linares... ...y en beneficio de los linarenses... ...por lo tanto, estamos muy satisfechos... ...se va a publicar en el boletín oficial de la provincia... ...y todos los pasos necesarios... ...y a partir de este momento... ...pasará alrededor de un mes... ...y ya podremos comunicarle a la Junta de Andalucía... ...que es la que tiene que construir la ampliación... ...que ya tiene los terrenos... ...con esto, aparte del buen servicio... ...un servicio público fundamental, como es el agua... ...que hemos conseguido... ...por parte del Ayuntamiento... ...el trabajo que tiene que hacer el Ayuntamiento... ...ya está hecho... ...hemos conseguido evitar multas millonarias... ...de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...ya habíamos tenido varias multas... ...y hemos evitado una multa millonaria... ...gracias a las expropiaciones... ...que ha realizado este nuevo gobierno... ...por lo tanto, estamos muy contentos... ...vamos a seguir trabajando duro... ...junto con Linaqua... ...y los brillantes profesionales... ...que hoy nos acompañan... ...Maria Jesús y Ramón y todos los trabajadores... ...están haciendo un trabajo impresionante... ...y como digo, trabajan los 365 días del año... ...las 24 horas... ...para que a ningún linarense... ...le falte agua en su grifo... ...y por lo cual, desde el equipo de gobierno... ...y desde el Ayuntamiento... ...les damos las gracias. El presupuesto lo dirá la Junta de Andalucía... ...que es la que tiene que construir... ...nosotros vamos a realizar, por ley... ...tenemos que realizar las expropiaciones... ...que estaban paralizadas... ...no sabemos por qué... ...y en este mes, como digo... ...de este nuevo equipo de gobierno... ...se han realizado... ...todo el trabajo necesario... ...para las expropiaciones... ...y hemos evitado... ...y vamos a evitar... ...multas millonarias... ...que tendrían que pagar... ...cada linarense con sus impuestos... ...por eso lo ha evitado... ...este equipo de gobierno... ...este nuevo equipo de gobierno... ...y la construcción, como digo... ...depende de la Junta de Andalucía... ...serán ellos los que... ...llegado el momento... ...hagan lo que tengan que hacer... ...con respecto a... ...a la depuradora y a la construcción. Vale, pues la forma de aumentar... ...la capacidad de tratamiento... ...sería construir una tercera línea... ...actualmente tenemos dos líneas... ...que tratan el agua en paralelo... ...cuando el agua llega... ...se divide en dos líneas... ...pues la forma sería... ...construir una tercera... ...es decir, aumentaríamos un 50%... ...la capacidad de tratamiento actual... ...que sería suficiente... ...estimamos con el volumen actualmente... ...que llega a la planta. ¿Y lo de las vueltas por qué sería? Pues porque cuando llega exceso de caudal... ...como la planta va muy justa... ...pues pueden producirse vertidos... ...la planta está preparada... ...para que en los canales que llega... ...por los que llega el agua... ...y se recepciona el agua... ...vale... ...tienen sus alivios... ...estos canales tienen sus alivios... ...absolutamente todos están recrecidos... ...nosotros hemos puesto chapas... ...porque si no estarían aliviando... ...de forma prácticamente continua... ...entonces se observa que la planta va muy justa... ...y puntualmente se puede producir algún vertido... ...entonces este sería el motivo de la multa. ¿Vale? 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 ¿Vale?